¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy contento. Cada vez que hay sesión del Consejo de Gobierno, las noticias que recibe el pueblo costarricense son beneficiosas para todos. Aquí no hay distinguos partidarios. Y bueno, hoy nos tocó recibir las noticias del Ministerio de Educación en su proceso de ajustar el gasto que se realiza en alquileres. Entonces, 3 mil millones de alegrías hemos recibido hoy los costarricenses al saber que el Ministerio de Educación finalmente va a prescindir del pago de algunos de los edificios que paga en la Ciudad de San José y en las provincias algunos edificios que se alquilan para los asesores regionales. Entonces, excelente idea, ubicar los asesores nacionales en las escuelas, en los colegios, ahí donde está la educación y no mantenerlos aislados. Que vean el proceso educativo tal y como se realiza. Una economía que estamos seguros luego se va a tener que invertir. Pero se va a invertir entonces en mejoras a las plantas físicas existentes, en mejores condiciones de estudio para los jóvenes, en mejores condiciones de trabajo para los profesores y administrativos. Vamos caminando Costa Rica, vamos caminando. Y le dijimos no al tren metropolitano. Se habían metido muchas manos, muchas manos, mil millones de colones en consultorías. Un despilfarro público. Evidentemente que el transporte público sigue siendo una prioridad y habrá que explorar alternativas. Pero de momento el proyecto no va más. No va más. No va más el abuso. No va más el desperdicio de dinero. Y muy alegres de ver, estaba observando los datos de conectividad en la página, en el sitio de YouTube de el casa presidencial. Y me vine a revisar cifras. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido el número de gente que escucha directamente desde la página de la presidencia las sesiones de consejo de gobierno? Un gran éxito. Una gran educación política estamos recibiendo hoy cada día miércoles. Son dos horas, dos horas, treinta minutos intensas de aprendizaje. los ciudadanos que se conectan y que también lo pueden ver por el canal 13 de Costa Rica que lo está SINAR, el SINAR que es una institución también que pertenece al gobierno transmite en directo de manera que el pueblo de Costa Rica está un porcentaje muy alto. Está muy entusiasmado con recibir las noticias directamente de boca de el presidente, de sus ministros y de los invitados al consejo de gobierno. Y a escuchar luego las preguntas que plantean los periodistas. ha sido realmente rápido el cambio que hemos tenido de pasar de un largo olvido en que se sumía el presidente de la república una vez que era electo se iba a encerrar o bien a su casa porque tenía óptimas condiciones o bien a Zapote con sus cuerpos secretariales y su personal y el pueblo de Costa Rica no volvía a saber nada. Hoy día estamos informados de todo lo que está sucediendo de todo lo que va realizando el gobierno y de manera tal que el pueblo hoy día tiene una amplia información y dentro de esa amplia información siempre las noticias son muy positivas para todos nosotros y eso se reflejará en los próximos meses en un mejoramiento un bienestar de las condiciones de vida del pueblo costarricense creo que muy satisfechos del trabajo que viene realizando don Rodrigo Chávez con un estilo claro directo preciso de su equipo ministerial donde cada uno va sobresaliendo se van sumando cada vez caras que vamos reconociendo que se nos van haciendo familiares de manera que el 8 de mayo al día de hoy el progreso ha sido inigualable en los últimos 70 años de vida política costarricense nos alegramos todos que tengan una feliz noche nos seguimos comunicando por estos medios y nos seguimos escribiendo preguntando e investigando sobre temas que a ustedes les interese buenas noches gracias nos nos hay vidas no